Y bueno, entre tanta información que se genera en el caso pues Hogar Virgen de la Asunción, hay una noticia que recientemente acabamos de confirmar y es Beatriz Guillén quien nos informa. Hay otra niña que también será trasladada hacia los Estados Unidos pues para su rehabilitación, su recuperación, quemaduras graves de tercer y cuarto grado, pero hay esperanza todavía por supuesto. Beatriz, ¿qué nos tienes que comentar? Adelante, buena tarde. Muy buena tarde Heidi, efectivamente hemos podido entrevistar al director del Hospital General San Juan de Dios en relación a si la única menor sobreviviente que está hospitalizada en este centro asistencial será trasladada hacia los Estados Unidos, a lo cual nos ha confirmado esta información. Y para efecto vamos a escuchar precisamente la entrevista que pudimos realizarle hace algunos minutos. La única sobreviviente que tenemos hospitalizada en el hospital es una paciente y esperamos que después de haber salido de su etapa más crítica que fue el día de ayer, ayer estaban malas condiciones generales con el edema agudo del pulmón, con algunas complicaciones esperadas en este tipo de quemaduras. esperamos que el día de hoy ya se terminen de hacer todas las coordinaciones necesarias para su traslado a un hospital estadounidense. ¿Cuándo se estaría llevando a cabo este traslado de esta menor, doctor? Esperaríamos que fuera todavía el día de hoy y a más tardar mañana por la mañana. ¿Qué edad tiene la paciente? 14 años. Así es. ¿Y el cuadro es crítico? Es sumamente crítico, es una paciente de las más complicadas que hemos logrado rescatar aquí en el hospital con quemaduras de alrededor del 60% de superficie corporal quemada y eso significa un mal pronóstico en nuestro médico. Y por otro lado, pues ha sido sometida ya en dos ocasiones a intervenciones quirúrgicas y la situación es bastante complicada. Doctor, ¿por qué razón no fue ya trasladada junto con las menores que ya viajaron durante el fin de semana? Porque depende de la priorización que se ha establecido con los médicos, tanto del hospital como los médicos que vinieron a apoyarnos de la organización estadounidense y se consideraron los otros casos que eran prioritarios. Por otro lado, también tiene que ver con la capacidad de apoyo que esta organización nos ha brindado. Doctor, en el caso de la familia de esta menor, ¿ya está notificada y ha venido a visitar a la menor? Están debidamente notificados, pero yo quiero insistir en este tema. El Hospital General San Juan de Dios, el Ministerio de Salud, lo que hace es la atención al daño. Atiende a la persona, atiende al paciente. Hay otras instancias del Estado que su tarea es la identificación de las personas. Nuestra prioridad es rescatar a la víctima. Hemos escuchado ya, Heidi, las declaraciones del director del Hospital General San Juan de Dios en relación al estado de la menor que se encuentra aún hospitalizada en este centro asistencial y también la información de que la misma será trasladada entre hoy y mañana precisamente hacia los Estados Unidos. Esto con el fin de que ella pueda recibir una atención especializada en relación a las severas quemaduras que ella presenta. Como lo indicaba el doctor Juan Antonio Villeda, la menor precisamente el día de ayer era su día más crítico y afortunadamente ya ha podido pasar esto, por lo cual ya puede viajar la misma para recibir precisamente esta atención en Estados Unidos. Hola, Betty, a ver, se conoce que la situación de la niña es bastante difícil, bastante dura. Es el 60% de su cuerpo con quemaduras graves. Por supuesto, ayer, como tú me mencionabas, al igual que el director del hospital decía, fue su día más crítico. ¿Qué posibilidades hay de que esta niña sobreviva al igual que las otras que ya se han ido? Sabemos que al llevarlas al extranjero, hacia los Estados Unidos, en donde tienen esa especialización, pues sus posibilidades de sobrevivir son más altas. Betty, ¿qué me puedes contar al respecto? Así es, Katie. El doctor nos ha indicado que tienen esperanzas muy positivas en cuanto a la recuperación de esta menor. Él precisamente nos daba a conocer que debido a la gravedad de sus quemaduras tuvieron que realizar una abertura en su brazo, ¿verdad? Esto para que la misma no pudiera perder sus dedos, ya que como él nos comentaba, en el caso de una de las menores de las que ya viajó, pues ella desafortunadamente ha tenido que ser amputado sus dedos de una de sus manos, Heidi. Entonces, pues las esperanzas con esta nena son alentadoras. Esperemos de que pues la misma pueda, pues poder mejorar en el extranjero. Y como él nos daba a conocer al consultarle cuánto tiempo sería la estadía de estas menores en los Estados Unidos, él nos daba a conocer que en el caso de dos era muy probable que al menos en un mes pudieran retornar. Ahora, en el caso de las otras menores, pues si era posible de que probablemente se tardaran hasta un año en su recuperación y sería hasta entonces que las mismas regresarían a nuestro país. Uy, es mucho el tiempo, pero sí sabemos que la recuperación de las quemaduras, sobre todo de estos grados, es pues muy, muy tardada. Betty, ¿quién estará dando informes de cómo va el proceso, cómo va la evolución de estas niñas, de estas siete niñas, ahora ocho, con las que se va mañana? ¿Quién estará dando información al respecto? Si nos puedes comentar, Betty. Sí, Heidi, el doctor Juan Antonio Villeda ha indicado que ellos tienen comunicación permanente con el hospital en donde se encuentran, con los hospitales donde se encuentran estas menores y que pues se les informa constantemente acerca del estado de las menores. Es así que a través de los medios de comunicación y de las autoridades correspondientes, pues se estarán dando a conocer la evolución de estas menores. Como te menciono, dos de ellas pueden retornar posiblemente en un mes, esto no está confirmado. Habrá que ver, pues cómo responden a este tratamiento que están recibiendo las mismas. Ahora, en el caso de las otras, pues sí sería aproximadamente un año, porque recordemos que no son únicamente las quemaduras físicas, sino también esas secuelas emocionales en estas pequeñas, que pues tardará un tiempo en recuperarse. Pues recordemos que prácticamente vivieron un infierno en esta casa, ¿verdad? Al momento de que se diera este incendio, que pues lastimosamente provocó en ellas quemaduras muy severas, Heidi. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!